Bienvenidos a otra historia perturbadora que llega a nosotros desde California con detalles dignos de una película de terror. Fuentes policiales le dijeron a Dan Noiz, de ABC7, que un hombre decapitó a una mujer joven en medio de la calle, a plena luz del día. El departamento del CERIP del condado de San Mateo anunció que el crimen ocurrió en la cuadra 300 y 400 de la calle Laurel, en la avenida Magnolia a las 11.50 AM. En una conferencia de prensa, dada por el teniente Imen Allen a medios locales, se indicó que la víctima era una madre de dos niñas pequeñas, quienes se encontraban dentro de su casa cuando la mujer fue asesinada. Una noche, antes de morir, Karina Castro, caminó de un lado a otro de la acera, frente a su complejo de apartamentos, y le dijo a alguien por teléfono, siento que tengo un objetivo en la espalda. El vecino Nataniel Chan, dijo que ella estaba hablando tan fuerte, que escuchó cada palabra, y asumió que estaba hablando de su novio intermitente, que era el padre de su hija menor. Constantemente se metían en peleas, dijo Chan. Siempre hubo drama. Chan, la vecina de abajo, describió un encuentro nocturno escalofriante. Solano, estaba en la acera principal, quejándose en voz alta con un amigo, sobre Castro y sus gustos caros. Desde un balcón de arriba, Castro gritó. Oye, ¿qué haces ahí abajo? Oh, solo estoy afilando mi cuchillo, dijo Solano, antes de reírse entre dientes. El departamento de jóvenes y familia se hizo cargo de las niñas de siete y un año, junto con un perro y dos gatos, que también estaban dentro de la casa. Los vecinos comentan que los dos tenían una relación continua, pero fuentes policiales afirman que la víctima obtuvo una orden de restricción temporal contra el sospechoso José Solano Landaeta, residente de Highward, en abril. Durante una conferencia de prensa, el teniente Allen expresó que llegaron en cuestión de minutos y encontraron a una mujer obviamente fallecida en la calle de esa zona. Comenzaron a trabajar en la escena y poco después, el sospechoso regresó al lugar y fue detenido rápidamente por los agentes del alguacil. Más tarde, fue puesto bajo arresto por homicidio. Podemos confirmar que se utilizó un instrumento punzante en la comisión del crimen. La búsqueda de esa arma aún está en curso. Se nos dice que el sospechoso sufrió una emergencia médica de algún tipo, pero los detalles son limitados. El residente Terry Adams habló con ABC 7 News horas después del asesinato para preguntar por qué sucedió. Ella y otras personas que viven cerca de la escena del crimen, están tratando de entender cuáles fueron las razones que tuvo ese hombre para matar a aquella mujer ese jueves por la mañana. La transmisión radial de Broadcast TV, al que accedió ABC 7, alertó. Esta es una mujer de 25 años, la cabeza fue cortada con una espada. La oficina del sheriff sólo describió el arma utilizada como un instrumento punzante, uno que no se había encontrado hasta el jueves por la noche. El vecino, Chapel Torborne, describió la escena inquietante que encontró cuando regresaba a casa alrededor del mediodía del jueves a sólo unos pasos de la puerta principal. La cabeza estaba debajo del automóvil y ella estaba acostada en la parte trasera del automóvil. El cuerpo lucía como si la cabeza estuviera recién cortada, describió el vecino. Torborne expresó que está familiarizado con la pareja, ya que interactuó brevemente con ellos varias veces. Y que la última vez que vio al hombre, fue justo antes de que el sospechoso fuera detenido. Estaba herido, conmocionado y decepcionado. Después de que le cortó la cabeza, vino caminando, él y sus dos amigos pasaron junto a mí y lo arrestaron. Las fuentes dicen que había un historial de violencia doméstica en la dirección donde mataron a la mujer. El departamento de policía está brindando apoyo terapéutico tanto a los socorristas como a un grupo de testigos que vieron cómo se desarrollaba esta trágica situación. Esperemos que el sospechoso José Rafael Solano Landaeta, de 33 años, sea condenado por sus hechos y que los más afectados, que son los niños, encuentren paz al saber que su madre murió a manos de un degenerado mental sin control de sus emociones. Suscríbete para saber qué pasará con este asesino, ya que nuevos detalles serán revelados durante el proceso legal.